Él será el saltado sobre los demás Pues contemplaremos su bendita paz Y al poderoso Cristo, Cristo Adoremos a su Rey Demos gloria al gran Señor y nuestro Rey El Rey de gloria en los cielos Su hogar de hoy Ve al campanario donde solo es el Señor Te humillaron por llevar al mar de todo ser Más cerca del Señor triunfante con gran poder Él será el saltado sobre los demás Pues contemplaremos su bendita paz Y al poderoso Cristo, Cristo Adoremos a su Rey Demos gloria al gran Señor y nuestro Rey Los sueños suenan Pronunciaron Cristo, Cristo es Señor Por rayos mía, proclamaron su fulgor Que rechazaron, Jesús por siempre reinará Su enemigo como hierba se secará Y será el saltado sobre los demás Pues contemplaremos su bendita paz Y al poderoso Cristo, Cristo es el saltado sobre los demás Y al poderoso Cristo, Cristo Demos gloria al gran Señor y nuestro Rey Y al poderoso Cristo, Cristo Demos gloria al gran Señor y nuestro Rey Demos gloria al gran Señor y nuestro Rey